Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz, moriré al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. El tiempo que pasó jamás nos separó. Y nos unirá en un rincón profundo de la eternidad. A la hora del final, solo quiero dormir. Con tu perfume alrededor, moriré al lado de mi amor. Mi adormiré mirándote. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz, moriré al lado de mi amor. Y dormiré mirándote. El día de la eternidad. Lo del final, solo quiero dormir. El día de la eternidad. Y dormiré moriré el día cuando estén, Y dormiré en un asunto 10 al día. Muchwomanche ha venido y vamosandra.